En el anterior video tutorial vimos los contadores asíncronos. En esta segunda parte vamos a ver los contadores síncronos. ¿Qué diferencia hay entre los contadores síncronos y los asíncronos? Pues en los contadores síncronos la señal de reloj aparece simultáneamente en todos los flip-flops de los que consta el contador. Como veis aquí tenemos la señal de reloj y aparece tanto aquí como aquí, como aquí, como aquí, simultáneamente. Eso lo que hace es evitar los fallos producidos por los retrasos de los flip-flops porque los cuatro van a responder al mismo tiempo. En este esquema que tenéis aquí tenemos un contador síncrono esa decimal. Se complica un poco la circuitería, pero nos olvidamos de esos problemas. Vamos a analizarlo. Tenemos una señal de reset que como veis es activa por unos y coloca el estado de las salidas todo a ceros. Cuando aparezca la primera señal de reloj que se producirá en este flanco, la patilla Q0 sube a 1. Como veis la patilla, el primer flip-flop es un flip-flop de tipo T y está conectado con T igual a 1. Eso significará que esta salida, la Q0, será un divisor por 2 de la frecuencia del reloj. El reloj veis que va directamente del mismo que utilizamos para el patrón. Es decir, que en el reloj hay flanco de subida aquí en cada una de las líneas que aparecen aquí. Si cogemos ahora un ciclo de Q0, veis que en realidad está formado por dos ciclos de la señal del reloj. Es decir, que Q0 es un divisor por 2 de la señal que aplicamos al reloj. Los otros flip-flop ya no. Es decir, los otros flip-flop ya dependerán del estado que tenga la salida de la etapa anterior o de etapas anteriores. Vamos a fijarnos en este, en el primer flip-flop, el 1. El primero no, el segundo. El que está como la salida igual a Q1. Bien, Q1, fijaros que la entrada T está conectada a Q de la etapa anterior. Eso quiere decir que mientras Q sea 0, no va a cambiar el estado de la salida Q1. Pero cuando Q es igual a 1, en el siguiente flanco de reloj, efectivamente cambia el estado de 0 a 1. Es decir, que cada vez que la salida Q es 1, fijaros que se ha producido, se produce un cambio en la salida Q1. Es decir, que Q1 va a tener una frecuencia que es la mitad de la que tenga Q0. Bien, la siguiente etapa, fijaros que la patilla de entrada T del tercer flip-flop, depende del estado de una puerta an, que a su vez depende de la salida Q0 y de la salida Q1. Es decir, solamente cambia cuando están las dos en 1. Fijaros, voy a apuntearlo, esto sería 1, 1 y cambia. La siguiente vez que está en 1, 1, vuelve a cambiar, pasa a 0. La siguiente vez que Q1 y Q0 están en 1, cambia otra vez. La tenéis aquí, los cambios. Aquí se ha producido un cambio, aquí se ha producido otro, y aquí se ha producido otro. Y así, cada vez que se encuentren Q0 y Q1 en 1, va a cambiar el estado del tercer flip-flop, Q2. Y ahora nos queda para analizar la última. La última, fijaros que la entrada T depende de una puerta an, que a su vez depende de Q2 y de la salida de la puerta an anterior, o sea, de Q1 y Q0. Es decir, cuando las tres sean 1, fijaros en este caso, 1, 2, 3, es cuando cambia Q3. Vamos, continuamos y vemos que el siguiente cambio se producirá aquí, en este punto, cuando estén las tres en 3, las tres en 1. Y el siguiente cambio se produce también cuando se encuentren las tres en 1. Bien, en consecuencia, la salida Q3 será una divisora por 2 con respecto a la Q2. Si vamos analizando las salidas, vemos que empiezan 0, 0, 0, 0, o sea, las cuatro en 0, después continúa con 0, 0, 0, 1, el siguiente sería el 2, la combinación 2 binaria, la siguiente sería la 3, la siguiente sería la 4, 5, 6, 7, la siguiente es un 8, la siguiente es un 9, y aquí, al ser un contador, esa decimal, la siguiente no es 0, sino la siguiente es 10, 1, 0, 1, 0, que representaría en esa decimal como la A, esta sería la B, la C, la D, la E, y la F que tiene cuatro unos. Y cuando llega a la F, se resetea, o vuelve otra vez al principio, con todos ceros. Es decir, que sería un contador, esa decimal, que va a ir desde el 0 hasta la combinación F. Bien. Vamos a ver un contador síncrono integrado, el 74192. El 74192 es un contador bastante completo, es un contador de décadas, o sea, PCD. Aquí tenéis, en el esquema este que tenéis aquí, vemos la cuenta, cómo se realiza. Fijaos que la cuenta puede ser ascendente en este sentido, y va desde el 0 hasta el 9, o puede ser descendente, es decir, que puede ir en el sentido contrario, e ir desde el 9 hasta el 0. Estas, que están en blanco, no se contemplan, y simplemente el esquema este es para indicar qué pasaría si, por cualquier motivo, el circuito de la salida se colocara en 13, pues qué haría. Pues en 13, si estuviera contando, iría a la combinación 4 en un sentido, o iría a la combinación 12. Bien. Pero estas, en blanco, no se contemplan, porque no es un contador esa decimal, es un contador BCD, que solamente cuenta en este apartado, que es desde el 0 hasta el 9. ¿Cómo podemos hacer la cuenta ascendente y descendente? Porque la controlamos con dos patillas. Tenemos un reloj que se llama CPU, CPU, o sea, contador hacia arriba, o un CPU down, contador hacia abajo. Para poder contar, necesitamos que la otra patilla esté a nivel alto. Fijaros en estas líneas, es decir, aplicamos un pulso de subida en CPU, y la otra patilla está a nivel alto, y entonces contamos hacia adelante. O al revés, tenemos la CPU en nivel alto, y aplicamos un pulso de subida en la otra patilla, y contamos hacia atrás. También tenemos entradas de carga en paralelo, es decir, esta activa por ceros, cuando tengamos un 0 aquí, lo que haremos será colocar el estado de estas patillas, de P0 a P3, en las salidas, de Q0 a Q3. O sea, que lo que hacemos es una carga, la carga la tenéis representada aquí, en esta fila, cuando ponemos 0, y no hacemos master reset, hacemos un preset asíncrono, es decir, colocamos una carga en paralelo, y también tenemos la patilla de más prioridad, que es el master record, que con un 1, que es activado por unos, independientemente de como estén las otras entradas, hacemos un reset, y colocamos todas las patillas de salida en 0, que es lo que indica el reset. Aparte de esto, tenemos dos salidas de acarreo que nos van a servir bien para encadenar varios circuitos integrados, 74, 192, cuando queremos ampliar la cuenta, decenas o centenas, y son la de acarreo up, o sea, acarreo cuando estamos contando hacia delante, y el acarreo cuando estamos contando hacia atrás. Las dos son activas por ceros, y aquí abajo podéis tener, o veis, las ecuaciones. Bien, pues vamos a ver un poco más en detalle el funcionamiento de este integrado. Para eso lo que hemos hecho es utilizar la librería cronograma del programa Logisim, hemos puesto aquí una serie de patrones, es decir, hemos utilizado cuatro patrones, uno para la CPU up, otro para la CPU down, fijaros que la CPU up estamos dando impulsos mientras la otra patilla está a nivel alto, o la colocamos en nivel alto mientras variamos el estado de la CPU down. En este apartado contará hacia delante, y en este apartado de aquí contará hacia atrás. Después hemos hecho también un master reset para empezar ya con una condición inicial, por ejemplo, fijamos ya que la condición inicial sea todo ceros, y después dejamos funcionar el circuito durante todo este intervalo, y después tenemos lo que es una carga en paralelo. La carga en paralelo es activa por nivel bajo, aquí se producirá una carga en paralelo, y aquí se producirá otra. Bien, como tenemos el número que hemos cargado en paralelo, es el 6, pues cuando realicemos la carga en paralelo aparecerá 010, la combinación 6. Y aquí, en este de aquí, veremos ahora después que también da 0110, es decir, que cargamos con un dato fijo que tenemos en 6. Fijaros que PL es una carga asíncrona, ¿por qué? Porque no depende del reloj, se carga inmediatamente. Y después tenemos aquí en verde señalizados, lo que sucede con TCU up y TC down, o sea, los acarreos cuando estamos contando hacia delante, y los acarreos cuando estamos contando hacia atrás. Cuando estamos contando hacia delante, el acarreo se va a producir, y se produce, como veis, un impulso de medio ciclo, aunque lo que nos interesa para el encadenado es este flanco de subida, se produce cuando pasamos en cuenta hacia delante, del estado 00, perdón, 1001, que es el 9, a el estado todos ceros, porque es un contador de décadas, y por lo tanto, cuando va a pasar de 9 a 0, se produce, contando hacia arriba, un impulso positivo en TC down. Y también se produce un impulso positivo en TC down, cuando estamos contando hacia atrás, y pasamos de la combinación 0, 0, 0, 0, al 9, a la combinación 1, 0, 0, 1. Bien, en este intervalo de aquí, como veis, se está contando hacia delante, es decir, empezamos por la combinación 0, 0, 0, 1, que sería el 1, este sería 0, 0, 1, 0, que sería el 2, este sería 0, 0, 1, 1, que sería el 3, esta sería el 4, este sería el 5, y así. Bueno, aquí tendríamos el 1, 1, que sería la carga en paralelo, que sería el 6, como seguimos contando hacia delante, este tendría el 7, este sería el 8, y al llegar al 9, hace el paso hacia el 0, dándole un impulso de subida en TC up. Aquí estaríamos en el 9, bueno, hemos cargado el 9, aquí sería el 8, estaríamos contando hacia atrás, este sería el 7, aquí hacemos una carga, que evidentemente no va a influir mucho, porque esta realmente sería el 6, el siguiente impulso, y del 6 pasaremos al 5, del 5 al 4, y aquí ya volvemos a hacer reset, y volvemos a hacer. Es decir, que en este intervalo estaríamos contando hacia delante, y de este intervalo estaríamos contando hacia atrás. ¿Cómo encadenamos los contadores? Pues los contadores los encadenamos de una forma muy sencilla. La conexión que tenemos que realizar es conectar directamente TC up a CP up, o sea, el acarreo de la tapa de unidades, encadenarla o conectarla a el reloj en cuenta hacia delante. Y el acarreo, cuando estamos contando hacia atrás, hacia atrás, el TC down, a el reloj CP down. De esta forma, se transmiten los impulsos, y cuando las unidades vayan a pasar de 0 a 9, pues darán impulso correspondiente a la siguiente etapa. En esta figura que tenéis aquí, primera, lo que explica es qué prioridad tiene el Master Record, con respecto a la carga en paralelo. Si activamos tanto la carga en paralelo como Master Record, que son activos por ceros, influye el Master Reset, perdón, no Record, sino Reset, y pone todas las salidas, como veis, a 0. Cuando dejamos de hacer Master Reset, y aplicamos la carga en paralelo, pues se transmite el valor de PL, que en cada uno de los contadores se transmite a la salida. Es decir, que cargamos en las unidades un 3, en las decenas cargamos un 2, y en las centenas cargamos un 4. Es decir, que el número con el que empezamos la cuenta sería el 423. Bien, en esta, de aquí, que tenemos aquí, explica cómo empezaría a contar hacia adelante. Para contar hacia adelante, no tenemos que hacer ni Master Reset, ni tenemos que hacer carga en paralelo, colocamos el CP down a 1, y aquí lo que haríamos sería darle impulso de subida. ¿De acuerdo? Bien, cuando esté contando hacia adelante, y aparezca aquí el paso de 9, en las unidades, a 0, lo que va a aparecer aquí, es un impulso en TC up, de este orden. De forma que este impulso de subida, lo vamos a aprovechar en la siguiente etapa, para que se active, y cuente una más de las decenas. Cuando hagamos lo mismo en la centena, es decir, cuando las centenas tengan, perdón, cuando las decenas sean 9, y vaya a pasar a 0, aparecerá otro impulso aquí, en este apartado, en este de aquí, de esta guisa, y este flanco de subida lo aprovechamos para aumentar en 1, en una unidad, las centenas. Y aquí, en este último, que fijaros que está en 9, 9, 9, lo que vamos a hacer es, cuando estas centenas pasen a 0, evidentemente, este 9, pasará a 0, y la cuenta se inicializará con todos ceros, volviendo otra vez al principio. Eso, lo mismo sucedería, si en lugar de colocar uno en CPD, y reloj por CPU, lo hiciéramos a la inversa. Lo único que pasaría, es que en lugar de transmitirse los impulsos, por la patilla TC-UP, se transmitirán por la patilla TC-DAW. Bien, y aquí tenemos, un contador, un ejemplo de contador, en bloque, del que utiliza el master, el, perdón, el programa Logisim. Vamos a verlo mejor, en el programa, directamente en el programa Logisim. Aquí tenéis un contador, y vamos a ver, cómo, se configuran las diferentes patillas. Bien, el contador lo podemos, obtener de, memoria, counter, contador. Y es un bloque de este, de este, tipo. Lo primero es, indicarle el bus de datos. Y el bus de datos, podemos activarlo, desde un contador de un bit, no tiene mucho sentido, hasta un contador de 32 bits. Nosotros, para hacer el ejemplo, hemos seleccionado 8 bits. Por eso aparecen dos símbolos, o dos letras, esas decimales, en el interior del contador. Después hay, lo que se llama, valor máximo, maximum value. Este maximum value, lo que hace es, que el contador, en lugar de llegar, a la cuenta máxima, en binario, podemos hacer, que cuente, hasta un número determinado. En este caso, está fijado a 0. En este que tenemos aquí, en el ejemplo, lo he fijado a 2A, para que sea más fácil. Después tenemos la acción, que va a producirse, en el contador, cuando sobrepasamos ese valor. Es decir, tenemos cuatro opciones. Tenemos la opción, de que empiece desde nuevo, desde 0, 0. Tenemos la opción, de que se pare, en ese valor. O tenemos la opción, de que continúe contando, sin ningún problema. O que cargue, el valor, situado, en la carga en paralelo. Vamos a probar, las cuatro después, y veréis como actúa, de una manera más sencilla. Después tenemos el trigger. ¿El trigger qué es? Pues es indicarle, si el flanco del reloj, va a ser activo, por nivel de, por flanco de subida, o por flanco de bajada. En este caso, tenemos seleccionado, flanco de subida. La etiqueta, para colocar una etiqueta, y aquí, el tipo de letra, que elegimos para la etiqueta. No hemos puesto etiqueta, pues no es necesario. Bien, aquí tenemos a la salida, un display, ya decodificado. No voy a utilizar el punto decimal, solamente voy a utilizar los números, para que se vea el contaje. Y tenemos también un LED, que nos va a indicar, cuando hay sobrepasamiento, cuando sobrepasamos el valor. Vamos a hacer primero, el ajuste, que es el más sencillo, para que se quede en ese valor. Es decir, cuando llegue al valor establecido, el 2A, que hemos colocado en este, en este contador, se quede parado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer, es, simularlo, activando el reloj, con Control-K, fijaros que va contando hacia arriba. Ahora, el Master Record, el Master Reset, va a actuar de forma asíncrona, es decir, que si yo pulso, va a estar en 0, 0, tiene prioridad. Aunque yo pulse, la carga en paralelo, no se va a producir. Cuando quito el Master Reset, va a actuar, la carga en paralelo, siempre y cuando, este Up, Down, esté en 0. Fijaros que se ha cargado la 0B. Bien. Vamos a, aquí, cuando está en 1, va descendiendo, y cuando no tenemos carga en paralelo, y, el Up está en 1, va subiendo. Bien. Vamos a ver, como le hemos puesto la condición de que se pare, en 2A, debería pararse. Fijaros que es un contador de esa decimal, quiere decir que no es de décadas, sino que llega a, ¿ves? En 2A, ha indicado la condición que ha llegado al límite de ese contador, y se ha parado. Pues esto podemos modificarlo, simplemente seleccionando este integrado, y colocándole el valor de que empiece desde nuevo. Fijaros que cuando llegue a 2A, él mismo se va a resetear, sin tener que hacer ninguna intervención nosotros, y va a empezar otra vez desde 0, 0. Esperamos un poquitín, a que llegue a la cuenta, está empezando ya, 2, 2A, 2A. Vale. Fijaros que cuando ha llegado a 2A, se ha reseteado automáticamente. Bien. Otra manera sería el de que continúe contando. Vamos a dejarlo, 1A, 1B, 1, esperamos a que llegue a 2A, y veréis que empezará con 2B, 2C, es decir, que sigue contando, indica la señalización, de que se ha sobrepasado, con un pulso, pero sigue contando hasta que llegue a FF, y se resete otra vez a 0. Y la última modo de funcionamiento sería que cargue el valor. El valor está ahora prefijado en 0B. Significa eso que cuando, bueno, vamos a hacer un reset para que empiece desde 0, 0. Bien. Y ahora está prefijado para que cuando llegue a 2A, que es el valor máximo, cargue automáticamente el valor que está establecido en la carga en paralelo. Y volverá otra vez a subir, a contar hacia arriba. La cuenta descendente se produce cuando esta patilla la tenemos colocada en 0, y aplicamos aquí un 1. Fijaros que cuenta hacia el 0B, y ahora está contando hacia atrás. Cuando llegue a 0, 0, que es la cuenta mínima, vuelve a cargar otra vez automáticamente el 0B. Bien. Y esto nos da mucha versatilidad con respecto a la conexión de cualquier contador, de cualquier número de bits, y para hacer cuenta ascendente, cuenta descendente, tenemos el master record, y tenemos el master record, que manía, el master reset, y tenemos la carga en paralelo. Bien. Y creo que con esto hemos terminado el tema de contadores. Hasta la próxima.